En Ciudad Televisión, a Viateray fue aprendido uno de los supuestos participantes del homicidio del transportista Santa Fecino. En la cesta de hoy, mediante la información recabada, los abuesos de investigaciones pudieron saber que uno de los sindicados, como supuesto autor del homicidio ocurrido el pasado 20 de marzo en la localidad de Concepción de Bermejo, se encontraría en un domicilio ubicado en el barrio Itati, de la localidad de Viateray. Los investigadores llegaron al domicilio cerca de las 16 horas. Allí observaron a un hombre de similares características al prófugo, que al ver a los agentes ingresó al domicilio cerrando todos los ingresos. Sin perder tiempo, los efectivos en presencia de un testigo ingresaron a la morada donde aprendieron al hombre de 50 años y en el lugar secuestraron elementos de interés para la causa. Por orden del fiscal, el doctor Gustavo Valero, a cargo de la investigación, el hombre de 50 años fue notificado su aprehensión en la causa. Más información en instantes en Ciudad Televisión. Más información 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 en Ciudad Televisión. ¡Gracias!